¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno, vamos a hacer un tutorial por fascículos, ¿vale? Vamos a llamarlo así porque si no se alargarían muchísimo, entonces, bueno, pues voy a separarlo, ¿vale? En este se trata, como bien pone ahí en la miniatura, se llama Todo sobre los pases, ¿vale? Y vamos a explicar paso a paso, pues, todos los tipos de pases y demás que hay En este primer capítulo vamos a hablar de las paredes, de los desmarques, ¿vale? De los desmarques que podéis hacer y demás, de los cambios de juego, cambios de banda y demás Bueno, vamos a hablar sobre todo eso un poquito En siguientes capítulos hablaremos sobre muchas más cosas, ¿vale? Siempre sobre los pases Así es que, nada, vamos a empezar por el principio Si os parece, beso Vamos primero con las paredes Bueno, no sé si voy a empezar por el principio Pero voy a empezar hablando de la orientación de los pases, ¿vale? Es bueno que vayáis despacio Contra más despacio hagáis los pases, ¿vale? Más tiempo tenéis de pensar y de apuntar Por lo tanto, como estáis viendo El jugador controla el balón Se orienta hacia donde va a hacer el pase Y después hace ese pase, ¿vale? Bueno, ya digo Contra más despacio... Lógicamente hay que arriesgar En el fútbol hay que arriesgar Y no se puede jugar siempre lento, ¿vale? Y muchas veces el rival, sobre todo en Ultimate Team Te presiona muchísimo Pues es hacer esto, pero muchísimo más rápido Ahora vamos a aprender a hacer una pared Una pared... ¿Veis a Marcelo? Os voy a enseñar, ¿no? Cómo... Bueno, pues voy a hacer ahora un pase Pero el jugador no va a salir corriendo, ¿vale? No va a salir corriendo Pero vamos a... Ahí veis cómo no sale corriendo Sin embargo, ahora os voy a enseñar Cómo hacer la pared, ¿vale? Es exactamente lo mismo que estáis viendo Hacerle un pase al compañero Pero salir corriendo Para ello, vamos a apretar LB o L1 A la hora de hacer el pase, ¿vale? Mantenemos presionado LB o L1 Y pulsamos el botón de pase El botón A o el botón X ¿Vale? Para que nos haga esa pared Y ya veis a ver ahora ¿Veis cómo sale corriendo Marcelo? ¿Vale? Vamos a volverlo a hacer ahora ¿Vale? Ahí veis cómo corre Marcelo Cómo se desmarca, ¿vale? Bueno, pues esto os va a venir muy bien Para que los jugadores Bueno, pues salgan Salgan corriendo, ¿no? Sobre todo arriba O a la hora de desbordar un poquito Pues... Viene muy bien, ¿vale? Recordáis LB o L1 Mantenerlo pulsado Mientras pulsáis el botón de pase Bueno, y ahora os traigo Un ejemplo de lo que no hay que hacer ¿Vale? Veis que estoy tirando esa pared De la que acabamos de hablar ¿Vale? Con los defensas Y esto Lo podéis hacer igual Con algún jugador y demás Sabéis que Bueno, pues si vosotros Mandáis un jugador hacia arriba Otro ocupará su puesto Pero si abusáis Bueno, pues lo que va a suceder Es que vamos a generar Un hueco enorme en la defensa ¿Vale? Entonces, bueno Como estáis viendo Cada pase que estoy dando Lo estoy haciendo con forma de pared En forma de pared ¿Vale? Y el jugador con el que hago el pase Sale corriendo hacia arriba Ya veis Ya estáis viendo Que se genera Que se genera un hueco importante Y al final Lo que ocurre Es que nos quedamos Sin pase de apoyo ¿Vale? Sin... O que... O nos generamos Nosotros mismos El peligro ¿Vale? Esto suele suceder bastante Y al final Pues fijaros ¿No? Perdemos ahí el balón Y bueno Pues penalti ¿No? Eh... Hay que tener cuidado De no hacer... De no abusar ¿Vale? De esa pared No estar constantemente Haciendo pared Bueno, ahora vamos a aprender A desmarcarse Pero sin tirar una pared ¿Vale? Sin tirar la pared Ya estáis viendo Como hay movimiento De jugadores Como suben corriendo Hacia arriba ¿Cómo estoy haciendo esto? Bueno Es bastante sencillo ¿Vale? Simplemente se trata De apuntar Al jugador Que queramos que Inicie la carrera Y pulsar LB o L1 Pulsar No es mantener Pulsado Ni luego Hay que tocar Ningún otro botón Simplemente Pulsamos una vez Despacito ¿Vale? Pim Un toquecito ¿Vale? Al LB o L1 Y ese jugador Al que estamos apuntando Iniciará la carrera Y comenzará a correr A desmarcarse Hacia arriba Eh... ¿Esto para qué Nos puede venir bien? Bueno, pues Si mandamos a un jugador Que inicie la carrera ¿Vale? Luego le podremos poner Un pase en profundidad Bien sea por arriba O por abajo Con la Y Con la X O el cuadrado O el botón de centrar ¿Vale? Bueno, vamos a hablar ahora Sobre la potencia La barra de potencia En los pases ¿Vale? En este primer ejemplo Que os pongo Vamos a hacer un pase Hacia arriba ¿Vale? Y veis como Miranda Hemos apretado Hemos dejado pulsado El botón Y hemos cargado Las cuatro barras Y no hay No irá a ese primer jugador Sino a ese segundo jugador ¿Vale? Que veis ahí Eh... ¿Y qué hará ese Ese primer jugador? Bueno, pues Se apartará ¿Vale? Se retirará Abrirá las piernas Eh... Se agachará Incluso ¿Vale? Dependiendo de si el pases Por arriba En este segundo ejemplo Con Fernandinho Cargamos la barra Muy poquito ¿Vale? Simplemente pues Tocamos Eh... La barra de potencia Y entonces sí Que el balón le irá A ese jugador O sea Mantener pulsado el botón Para que vaya Al siguiente jugador ¿Vale? No al que más cerca esté Bueno, vamos a Hablar un poquito Sobre los cambios De juego Que pueden ser Eh... Largos Un cambio de banda Que sería O un cambio de juego ¿Vale? El cambio de juego Es un pase corto Por arriba Vemos que tenemos A esos dos jugadores Pero están muy marcados Eh... Lo suyo Lo que la mayoría De la gente hace Es darle Lby O L1 triángulo ¿Vale? Y... Y... Y esperar Que esos jugadores Salgan como locos Corriendo hacia arriba Pero están muy marcados Otra opción sería Esta El pase atrás Bueno, el pase atrás Es bueno Es bueno Le da un toque Al juego De tranquilidad ¿Vale? Sereno Tranquilo Que sé lo que estoy haciendo Pero claro Es volver a empezar Volver a empezar La jugada Si no queremos perder Esta posición privilegiada Que tenemos en ataque ¿Vale? Y volver a empezar otra vez Haciendo con ello Que el rival Se encierre aún más atrás ¿Vale? Darle tiempo a que Meta más jugadores En defensa Lo que podemos hacer Es pasarle A este jugador De aquí ¿Vale? Pero claro Esos dos Que están al lado Esos dos defensores Seguramente Intercepten el balón Y nos lo impidan Así es que El pase por arriba Es la mejor opción ¿Vale? Hacemos un pasear Por arriba Simplemente tocando Muy poquito El botón de centrar La X O el cuadrado En Playstation Y así Y así desahogamos Y nos llevamos el balón Hacia la otra banda Que está más Deshabitada ¿Vale? Y menos Menos gente Y bueno Pues esto es un cambio De juego Vamos a ver ahora Un cambio de banda Bueno Esto es modo club Es un contraataque Y aquí vais a poder ver Este jugador Sería lo normal Lo típico ¿Vale? Sería darle a la Y O al triángulo Para hacer un pase En profundidad Hacia ese jugador Pero si os fijáis Y echáis un poquito El vídeo para atrás Os daréis cuenta Que ese jugador Instantes antes De recibir yo el balón Se para ¿Vale? Por lo tanto No No lleva la carrera Hecha ya Así es que Perderá velocidad La acaba de iniciar Y seguro El defensor Le dará caza Por lo tanto Hay otra opción Que será Echársela Al jugador Que tenemos más cerca O hacer esto ¿Vale? Un cambio de banda Que como podéis ver Pues bueno Pues no generas El pase Tú El pase de gol Pero lo que si generas Es que otro compañero Lo haga ¿Vale? O sea Generas Una jugada ¿Vale? No un pumba patadón Para arriba Sino una jugada Bueno Ese cambio de banda Lo hemos hecho Con el botón de centrar ¿Vale? X o cuadrado Ahora vamos a ver Un ejemplo clarísimo De cambio de banda En profundidad ¿Vale? Para ello LBY O L1 Triángulo Y ya veis Como me deja Bueno Pues prácticamente Totalmente solo ¿No? Yo echo el balón atrás Y la jugada Acaba en gol El modo club Como he dicho Un montón de veces Es el modo más bonito Porque juegas Con muchos compañeros ¿No? Y tú tan solo Llevas a un jugador Bueno pues yo creo que está Bastante bien explicado Ya todo el tema De paredes Y cambios de juego No obstante Si tenéis alguna duda Ya sabéis En los comentarios Me podéis preguntar Lo que sea Si sé la respuesta Os contestaré Seguro ¿Vale? Espero que compartáis El vídeo Que lo sepáis apreciar Que bueno Pues que lo valoréis Que le deis un like Como una casa Dentro de Bueno No sé cuánto tiempo Tardaré en el segundo capítulo Pero no creo que me lleve Más de Más de una o dos semanas Recordaros Porque hace mucho tiempo Que no lo digo Que tenéis una aplicación Para descargar Del canal ¿Vale? Para descargaros En vuestro smartphone Está en la descripción Como siempre La música Que siempre me lo preguntáis También la dejo en la descripción Y nada más chavales Eso Like favoritos Compartidlo Suscribiros Bla 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 Adiós Adiós